Por favor, algunos de ustedes, por favor, algunos de los hombres que estén solteros, denle pija a la norma de Deci, por favor, denle pija, no existe, pero me quiere dejar parado el orto, yo tengo la consciencia tranquila, la frente hay y tengo más fuerza que nunca, pero algunos de ustedes que estén solteros, que sea pijudo, denle pija a esa gorda.